Y se va formando pues Oye Tato, lo oye el doctor Fero Domínguez Y hago esta llamada pa' decirte lo que estoy sintiendo Quiero vivir contigo la lujuria y tu placer intenso Y pensándote 24-7, pensándote manda tu ubicación Te quiero ver, solo pulsa el botón y llámame Y es una locura que me subí Me toca al instante sentir y pasar de besa Y no lo niego Y pensé esta locura Al besarte me llama esa parte Sin pensar que me cojo mirar Y como Eva, me gusta tentarme y otra travesura En el carro, al después terminar escapando Yo sé bien que a mí me gusta bombarde Noche de aventura Pasado Y tanto le andas pensando Como yo sin testigo, Carlos Lora Y es una locura Que me suba y me bajariza Sentiré por ser la bella Y no lo niego Compadre Juan Ramadur Ahí le mandamos con cariño Se parte de mi compadre Y que se forme la vagabundilla Y que se forme la vagabundilla Y es una locura Que me sube y me paga al instante Sentir es por ser de besar y no lo niego Y que se está loco Al besarte me llevas a darte Sin pensar que vengo con mirarte y yo me muevo Me gusta atentarme y otra travesura en el carro Pa' después terminar escapando Yo sé bien que me queda gustando Porque se puede terminar secando Noche de aventura, más me quiere Que tanto le andas pensando Sin testigo, tú conmigo Que la gana me está empatando Y es una locura que te sube y me paga al instante Sentir es por ser de besar y no lo niego Me gusta bastante Esta estrofa ¿Dónde está, amigo padre? Aquí Esta estrofa le inventó un pedacito de recarga Y otro pedacito le inventó tanto Estos son cosas del folclor Así que no se vayan a poner con Chicos, padre R.K. le dice ahí que John Le dice Hay otra travesura en el carro Pa' después terminar escapando Yo sé bien que te queda gustando Y las piernas terminan temblando Noche de aventura, más me quiere Que tanto le andas pensando Que si testigo, tú conmigo Y es una locura Que me sube y te va a calentar Sentir es por ser de besar y no lo niego Y te va a calentar Y te va a calentar ¿Será que es pecado tomar tanto? Rochi, ¿será que es pecado pegárselos tanto? No, no es pecado. Después que esté con los amigos en Barranquilla, en Gallofino, en la casa, juicioso. ¿Va a ir nada para qué tener? ¿Ante mi compadre José? Hermano, muchas gracias. Un amigo más y unos pupilos más. ¡Muchachos! ¡La banda del 5! ¡Muchachos!